¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos en CubeWorld para seguir donde lo dejamos con el Warrior, el Ogro Warrior de la guía, de la guía que empezamos hace unos días, que está subida en el canal y bueno, una vez terminada esa guía básica, pues ya seguir con el personaje de la guía para hacer una serie y ya profundizar un poquito más por lo tanto, si has llegado aquí nuevo y quieres ver cómo he conseguido el barco o cómo he conseguido 41 de oro o cómo me he equipado la espada y el escudo, tienes los vídeos, que son 3, de la guía en el canal, ¿vale? Guía parte 1, parte 2 y parte 3 son los previos a este capítulo número 1 y bueno, más o menos he explicado este lío, vamos a empezar Arnis, yo acabé contigo, ¿qué haces aquí amiga mía? Igual es porque el juego se ha actualizado, entonces vuelve a salir aquí Arnis Así que, qué mejor que matar unas vacas y a la amiga Arnis para ver si nos sale algún objeto interesante Otra vez ¿Esto qué es? Una vaca, vale, pues vamos a ver si... Oh, 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 vale, 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 vale Ah, no, 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 no me han salido a las 3 de golpe Es que claro, no las he llamado... Ha sido fallo mío, fallo mío, fallo mío, fallo mío completamente, ¿eh? Es que quieren venganza, quieren venganza por lo que pasó en el anterior vídeo Qué mara de empezar, creo que voy a morir, ¿eh? Arnis, por favor, por favor, la humillé en público en ese vídeo y claro, ahora quiere venganza Por favor, Arnis, me queda 3 de vida, por favor, te lo suplico, déjame en paz ¿Ya estás tranquila? Bueno Pues nada, vamos a continuar En algunos comentarios me habéis dicho que la flauta que sirve para respawnearse No es la misma que la flauta de artefacto Que es una que sirve para ir a unos sitios ocultos que te levantan unos pajaritos y te llevan volando Lo veremos, lo veremos, no os preocupéis que lo veremos Vale, hemos spawneado aquí, cerca de la VJ Yo creo que voy a ir cerca de la VJ y voy a ver si puedo farmear algún mob cerca, ¿vale? Y así poder conseguir algún objeto o algún ítem Porque lo que tengo es puramente para magos, pícaros y demás Vale, tengo que, estoy un poquito oxidado con el warrior Porque este tiempo he estado jugando con el ranger que tengo Y no me acuerdo muy bien, mira, ¿veis? Aquí hay unos blanquitos Entonces vamos a ir a por ellos Uf, pero son muchos, ¿eh? Voy a tener que atacar a uno de irme Es que es muy difícil porque al no tener ataque a distancia no los puedo llamar Y decir, ven aquí, que te voy a hacer daño Aquello que es, ¿es un toro? Es un toro, una cosa rara Pero bueno, a ver si nos encontramos con el pirata ¿Os acordáis del pirata que me ayudó a matar algún mob? O algún, mira, este que está en el aguilla Pero es que va a ser imposible Porque es que además hay mosquitos aquí movidas A ver Hola, mira, ven, 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 ven Ven, 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 ven aquí Fly Que te voy a meter Ven Otra un fly puedo, ¿eh? Un fly A ver si me acuerdo de los A ver si me acuerdo de los ataques, vale Vale Vale, te hace regeneración Esto se vio con la vaca Arnis Porque si no, no podría haberla matado Y es que cuando atacas te hace regeneración Lo estáis viendo ahí que tengo más tres, más tres, más tres Antes no salía el más tres, creo Bien ¿Algún objeto para empezar? Nada de nada Seguimos matando moscas De verdad, matar moscas con lo fácil que es Y me han quitado un montón ¿Os imagináis a un guerrero intentando matar una mosca y que le quite vida? Dios mío, menudo, guerrero A ver, una, por favor Solo con una me vale Venga tú Ven aquí Ven aquí Mira, 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 mira No sé, al final Ahí, ahí, ahí Que le hago el... Vale, el cargado El cargado era importante El cargado era importante porque me sirve para regenerar un montón de vida Y nunca me acuerdo Mira, mira, mira tú Toma, toma, toma No, no, no Estas me da a mí que... Ah, pues las he matado, ¿eh? Las he matado de dos en dos Ya veis, a mí me gusta que me vengan muchas moscas En verano, vamos Soy un guerrero increíble con las moscas A ver, ¿eh? Uf, esta, esta, esta complicada, ¿eh? Vamos a ver si regenero un poco de vida No, no, no Venga, regenero, regenero Joder, el guerrero está un poco cheto, ¿eh? Está muy cheto El ranger lo tenía mucho más complicado al principio Uf Bueno, siendo dos A ver qué pasa Claro, pero es que solo he tumbado a una, ¿eh? Solo he tumbado a una Pero no pasa nada Porque soy un guerrero increíble Me podían llamar el guerrero que mata moscas O sea, madre mía Menudo, menudo éxito Joder A ver Uy, 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 tú Contigo no voy a poder, ¿eh? Contigo no voy a poder Pero ni de coña Encima me revoloteas Buah Este me va a matar Este me va a matar Me va a matar, pero de lejos Encima no regenero ahora Ey, ey No me revolotes, tío Es que este me está jodiendo, ¿eh? Ojo Este si le mato me tiene que soltar algo guapo Venga, 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 venga Es que me quita un montón de Y a la mierda Es que ni un mosquito puedes matar Menudo ogro, chaval Imagínate un ogro con espada y con escudo Y no puede matar a una maldita mosca, de verdad Qué fatal Un mosquito Bueno, la mosca sí la ha matado Esto es ni un intento, tío El color morado, vamos Es que me revientan Me hacen una humillación pública Por lo menos tengo el barco Si lo veo complicado Si me viene un mosquito, me tiro al agua Ven aquí, ven aquí, ven aquí Mira, mira, mira Toma Espada, para ti Venga Anda, muere y dame un buen drop Es que una vez ya estás equipado Pues una vez ya estás Ay, se me está olvidando de usar la R, eh Seguro que hay alguno diciendo Usa la puta R ya, joder Mira, pues la voy a usar ahora En cuanto se pose Joder Se me ha ido al agua casi, tú Madre mía, no lo he stumneado Me he stumneado yo mismo en el agua A ver Vamos Regenera vida, por favor Es que soy muy tacaño también Para tomar pociones Me cuesta un montón Una abeja Ah, verde, eh Cuidado, es verde, eh Ojo, eh Le damos un try Vamos a darle un try a Bumblebee Es un transformer O es una mosca Espera, a ver Joder No me quería tomar la poción Soy un racano, tío Para las pociones No digas Es que digo Seguro que la necesito más adelante Bueno, pues ahora voy a por ti Mira Me das pena, pero Porque es que Podrías ser mascota, eh Otra cosa también A algunos animales No nos vais a hacer daño A tomar por culo, chaval A tomar por... Bueno, me ha quedado poco, eh Lo voy a volver a intentar Lo voy a volver a intentar Tú no te me escapas Eh... Tú no me estás cabra Salaman Bitch No sé por qué he dicho eso, eh Me ha venido a la cabeza Te lo juro Lo he soltado sin pensarlo Eh... ¡Hostia! Que le queda poca vida La 13-14 Ven aquí, ven aquí Mira, 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 mira Toma Toma poción Ven aquí ¡Venga, coño! No, si al final me mata Como la vaca Arnis No, vale Joder, y solo me solta esta mierda Vamos a craftear unas pociones Y así veis un poquito Cómo se craftean las pociones Te tiras al agua Pulsas la C Y aquí puedes craftear Botellitas Que tenemos un montón Porque hemos conseguido Matando mobs y tal Y comprando Creo que compré las 8 Pero bueno No me hagáis mucho Bueno, crafteamos unas botellitas Y con el... Algún Heart Flower Tenemos 2 Podemos craftear 2 pociones Y como soy un rácano Seguro que no me las tomo Hasta el quinto episodio El farmeo Creedme que es un poco pesado Se acaba haciendo pesado Porque el comienzo Es... Un poco pesadilla Pero luego una vez le tienes Es una pasada Porque vas por ahí Y dices Tú, te meto una hostia Tú, te meto otra hostia Ven aquí Ven Ven, ven, ven Ven, mira, mira, mira Una caca, ven Ven, ven, ven No, no, tú no Bueno, 2 2 chavales sin vida Tomar por culo Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Estuneate A ti misma ¿Le ha hecho daño? ¿Cómo le ha estuneado? Ah, hostia Le he dado sin querer Eh, ¿me tomo una poción? Venga, me tomo una poción Voy a ser poco rácano Y voy a intentarlo solo con una Con esta que viene Ven, ven, ven Mira, ven Mira este frasco que me estoy tomando Ahora, ahora Toma Venga, venga, venga Cao Se me olvida lo de la R, eh Te lo juro Se me olvida lo de la R Qué mal Todo oro otra vez Bueno, pues nada A conseguir oro Y a farmear Es que este es el comienzo del juego Os guste o no, eh Este es el comienzo del juego Os guste o no Luego Ya te digo que a mí me gusta muchísimo El ataque a distancia Y creo que lo voy a tener Muy complicado Con el puto warrior Me gusta mucho El ataque a distancia Porque Yo no sé muy bien El ataque Cuerpo a cuerpo O sea, nunca me ha gustado mucho Porque es como que me siento débil Porque estoy Cuerpo a cuerpo Que realmente es lo justo, ¿no? Pero luego me viene un mago Y me dice Hola Estoy aquí Vengo a hablar contigo Ven aquí Bonita Ven aquí Mira Esto es pan Y esto es queso Me regenera la vida Es que es una pasada, eh Es una pasada En serio A ver Venga ¿Cuántos lo tenemos? 66 Bueno Bueno Not bad Lo que no entiendo muy bien Es cuando me da el Recogemos No se lo cuida Pero lo cogemos Cuando me da el 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 buff De De la De la vida O sea, cuando me regenera la vida Por golpe Eso es algo que no Que no acabo de entender Casi me tiro las gafas Mira, un arbusto Esto nos va a venir bien Para si queremos craftear Aunque realmente El crafteo se hace muy pesado O sea Yo soy más de Ir A por armas Y encontrar armas Que craftearlas Porque realmente Encontrar madera Es muy complicado Y en mi partida Normal Tengo bastantes pocas de madera Bueno Hoy Día 30 de septiembre Ahora mismo Se ha lanzado El Lo que es El cube world Oficial Y no se que recepción Esta salida Está teniendo Espero que sea buena Y que vosotros Los que me estéis viendo Que apoyéis a Wallet Y le compráis el juego Porque realmente se lo merece Pero bueno Que también entiendo Que haya gente Que no se lo pueda permitir Y lo juego de pirata Me parece totalmente respetable Una cosa Es ¿Qué es eso? No sé Pues voy a ir Allá que voy Hola No me hagas mucho caso Yo solamente Hostia 389 de vida Podría probar Contra un Rockling Si tuviese un Spawn Por aquí cercano Lo intentaría Lo intentaría Pero solo con uno Mira Dicho y hecho Ah no Esto no es un Spawn ¿Qué es esto? Esto Esto A ver Esto es un ¿Qué es esto? Examine Rip Es una Hostia Pobre Frogman Una Frogman Que ha muerto O un Frogman Ilwoka Ahí se me ha olvidado No he leído la fecha A ver ¿Qué fecha? 1588-1976 Casi 100 años Amigo No te quejes La era de los dioses Bien Que se han contado Muchísimas Leyendas Sobre Se han contado Muchísimas aventuras Sobre su leyenda Muchísimas leyendas Sobre sus aventuras Creo que es más bien Lo de las leyendas Intento con un Rockling Hombre Si puede ser uno de 300 O de 4 Un poquito menos 400 389 Acabo de señalar a mi víctima Tengo una poción De hecho No debería tener ningún problema Porque además Estos te atacan a cuerpo Ven 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 Me cago en mi puta vida Menudas hostias te mete Ah Toma por culo Retirada a tiempo Es una victoria Que no Que no Aquí no se retira nadie Me retiro Completamente Completamente Menudo puñetazo Me ha dado He visto las estrellas He visto las estrellas Joder Ya veis que Aunque haya hecho la guía Tampoco tengo muchísimos ítems Y que farmear Es muy complicado Y que hay que tener Mucha suerte Y encontrar al enemigo Correcto para farmear Así que nada Aquí estamos Vamos a ver El gemtrader este A ver que nos dice Hola amigo Uff Uff Me estás vendiendo cosas Muy caras Te voy a vender las cosas De los magos Porque es que realmente No las voy a utilizar Y tampoco me sirven En otra partida Porque Como tienen Region lock Pues nada Pa ti Esto es pa magos Esto es pa rogues Y me quedo con esto Y me quedo con esto Porque mirad No me queda otra Oh 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 Espera Vosotros sois amigos Os puedo Me podéis ayudar Necesito que matéis mobs He visto ahí Unos amigos Hola amigos Son multicolor Son como un chicle Hola Hola espectrino No Teris Teris Wow You have a really good shield Good work Y que me dice Oh hello One day I will be The best Mage Mage No Mage In the story Pues probablemente Porque el mejor Warrior voy a ser yo Igual tú puedes ser El mejor Mago No hay ningún Mova así cercano Que podamos Atraer Para que nos ayuden Ese va a ser O los caballos Es que los caballos Bueno los caballos Igual puedo contra ellos yo A ver Pude contra Arnis Tío Si puedo contra Arnis Pude contra cualquier cosa Lo que pasa es que Se me han oxidado Las habilidades de ninja Porque es que para Arnis Yo no sé ni como lo dice Oye oye Ven 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 Mira ven Que te voy a presentar Unos amigos Vas a flipar Son más majos que Que vamos Que Que Ya no sé ni que decir Ven Ven Tú solo ven Babosilla ven Mira 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 Amigo chicle Si es que se están metiendo La del pulpo Si es que Ah no Es para rogues Joder Es para rogues Tío Ya había visto Una espada Y digo Opa Pues no Esperad aquí Que os voy a traer Más amigos ¿Dónde estáis? Vale Babosas Vuestra amiga Estaba ahí atrás Le he dado Una cosa Que vamos Podéis flipar Mira venid unas cuantas Apuestos ¿Por qué no? Tú también venga Como metéis un golpe Estoy jodido Venid 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 a por mí No Venir Venir Venid a por mí Amigos chicles Toma uno por ahí Y otro por ahí Nada No os vayáis muy lejos Por favor Que necesito que Necesito que me matéis A esta babosa también Te voy a traer A ver si me sueltan Una buena arma Y estos slimes Tienen buena pinta también Hola Hola Ven 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 Mira mira Por aquí Por aquí Ven 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 Esto está muy feo Está feísimo Está feísimo Realmente Atraer a unos slimes Eh Ayuda amigo chicle Los amigos del chicle Hay pum pam pim Y bocadillo de atún No me han soltado nada Joder Una mierda Va a coger esto Que esto sí que solta algo Bueno Pues eso Lo dicho Es bastante complicado Coger armas Y realmente Hay que farmear muchísimo Ay Que esto sí me sirve Ay Ole Vale Para lo que me das Eh Un poco más de crítico Y poco más Y regeneración Porque realmente Poco más me ha dado Pero bueno Ya tenemos Una armadura Ya veis que este método El método buitre Funciona Podríamos llamarlo Un método buitre Voy a llamar a esta Amiga Ven Oh una hair flower Ven Amiga slime Eh Mira mira Tengo aquí unos amigos Que dan unas fiestas Es que yo quiero ser como ese Menudas hostias Tiene que dar Toma Y ya está Lo has visto y no lo has visto ¿Qué es esto? Licorice candy Esto es para mascotas ¿Pero qué mascota me sirve? A ver si tengo la guía aquí Tengo la guía Espera eh Licorice candy crow Eh No os vayáis por favor Que tengo otra babosa por aquí Eh Oye Oye Ven 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 Mira mira que tengo caramelos en la furgoneta Y este es el juego Se basa en que tú seas el cebo Para que otros lo maten ¿No? Y tú te aprovechas A ver es la vía fácil Y la vía rakana ¿No? A veces funciona Realmente muchas veces funciona Esto es frogman También me pueden servir como Como atraedores Estos se están sacando aquí Está diciendo Pero este tío A ver Pero dale coño Dale Dale Que me va a dar Ahí ahí Cao ¿La habéis dejado cao? Quita del medio Hombre a ver si hay algo Pues no hay nada Unos conejos puedo ¿no? Son conejos tío No me jodas Ven aquí que te voy a dar la 3 Toma Mira Toma 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 Voy a intentar también hacerme con una mascota Porque Quieras que no te ayudan un montón Y tengo dos Tengo para un crow Puedo hacerme con un crow Nada por aquí Puedo hacerme con un crow Que es poca cosa en realidad ¿No? Porque Tú 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 Con uno me vale Un leftovers Un leftovers Un leftovers Voy a abrir ese leftovers Antes de acabar el vídeo Voy a abrir ese leftovers Pero vamos que sí lo voy a abrir Y tú me vas a dar un arma ¿Me vas a dar un arma? Me vas a dar un arma La lupa Yo estoy aquí Pues es para atrás La lupa es allí Eso de allí es la lupa Así que vamos a echar un ojete Y a mirar eso un poco Mmm No Me gusta más el puñetazo Iba a probar la del grito de guerra La especialización del grito de guerra Pero no me merece la pena Hola amigo Mira Verás Te traigo Te traigo ¿Qué te traigo? Te traigo un leftovers ¡Verde! ¡Ojo! Ni blanco Ni blanco Verde Es verde Dame algo bonito Dame algo bueno Dame algo Que lo pueda utilizar No me des esto mierda Que es para roguen Por favor Joder Pero si te lo dije Que no me des Que no me des algo Que no pueda usar Y encima va Le digo No me des algo de rogue Toma Pues ahí tienes Algo de rogue Para ti Pues nada Me voy a hacer un rogue Porque todas las armas Que sueltan Son derrores Se hacen derrogar Me vendes unas armas Que dan pena Tío Que dan pena Ah no si Joder Hostia Estaba viendo mi inventario Y estaba diciendo Que dan pena Las armas Bueno pues No lo que me vende Es un escudo Que me es más fuerte Que el que tengo Por lo visto Damage 4 Y este me da 1,6 Me da más vida Y más crítico Me cuesta 25 Tengo 98 Venga Venga A tomar por culo Venga Hay que comprar Hay que promover El negocio local Así que me voy a poner el escudo Y ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Pues nada chicos En el próximo capítulo Exploraremos un poquito más el mapa Iremos un poquito más hacia Las zonas de los objetos Vamos a ver si De camino a esas zonas Encontramos Animales Que los que Podamos farmear Porque es que la cosa está muy complicada O por lo menos Que podamos hacer Que otros maten a esos bichos Pero ya sabemos Que el comienzo Del juego es así Así que Nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós